El precandidato del Partido de Acción Nacional a la Gubernatura del Estado, Javier Navapalacios, declaró que en la coalición y el interior de Acción Nacional, por supuesto que hay distintas ideologías, pero coinciden por el bien común y por otorgar un gobierno que trabaje por la ciudadanía. Esto solamente se logrará con una alternativa atractiva y competitiva. En recorrido por el altiplano potosino, reafirmó que la propuesta que dirige puede dar los resultados que hace mucho se esperan para San Luis Potosí, ya que pueden ganar juntos y unidos con un proyecto que tiene amplias posibilidades de obtener el triunfo en las elecciones del 2021. Por ello, remarcó que va por la candidatura del PAN y de la coalición, gracias a la adhesión de diversos comités y de representantes ciudadanos que buscan una unidad. De ahí la importancia de las alianzas que se han construido en distintas zonas del Estado, ya que ninguna otra alternativa tiene nuestra fuerza y experiencia, señaló Navapalacios. Agregó que también van en contra de proyectos corruptos que mucho han dañado a San Luis, porque tienen muy claro que el adversario está afuera y no al interior del partido. Por eso, siguen en diálogo con aspirantes para llegar con unidad y evitar fracturas, y de esta manera evitar un fracaso en las elecciones constitucionales. Para Noticiero San Luis Potosí, Alexis Giovanni.